Y un saludo para todos ustedes, amigos. Nos da muchísimo gusto recibir en nuestros estudios de Grupo Eclipse a una gran mujer. A una mujer que ha dejado huella en su andar. Se trata ni más ni menos que de Bárbara Fox, de quien hemos de decir que es la primera mujer transexual en Yucatán. Bienvenida, Bárbara Fox. Bienvenida a Grupo Eclipse. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz. Como decíamos hace rato, esto va a ser como mi segunda casa. Muchas gracias por estar dando la oportunidad de estar aquí con ustedes saludando a este maravilloso público. Y pues aquí estamos para disfrutar a todos. Ay, qué maravilla deberás tenerte con nosotros para conocer un poco de tu larga trayectoria, de tu carrera, de tus 50 años en este medio que dará mucho que hablar. Y para ello estás acá para que conozcamos un poco de lo que has hecho. Y bueno, para empezar desde el principio, platícanos dónde nace Bárbara Fox. Bueno, dónde nace este mujerón que tenemos aquí enfrente. Queremos conocer tus raíces. Platícanos. Muchas gracias. Pues sí, pues, dejando aquí con ustedes y con todo mi público maravilloso. Mis 50 años de trayectoria artística se dice muy fácil. Ay, pero ha sido todo una guerra. Todo ha sido un poco difícil, complicado. Ha habido, pues, ahora sí, lágrimas, risas, amor, pero también desilusiones y muchas cosas que me han enriquecido. Pues yo creo que nací desde que el viento de mi Santa Madre que me fue a descanse. Yo ya traía este chip, ya traía yo esta misión, ya traía yo este destino. Y me siento muy contenta de poder haber creado y haber sido pionera y sigo actualmente vigente artísticamente. No sé si vivamos otros 50 años de trayectoria. Pero nací ahora como quien dice desde... no podríamos... no puedo definir exactamente. Pero es algo que yo ya traía. Yo siento que este era mi destino y lo estoy cumpliendo como debe de ser. Y bueno, pues, fíjate, leí tu libro. Leí tu libro que tenemos nosotros acá en Grupo Eclipse. Este es el libro de Bárbara Fox. Un libro, una autobiografía de la primera mujer transexual en Yucatán. Y bueno, me llamó mucho la atención dentro de este libro un par de líneas que dicen mucho. Parecería ocioso, dicen textualmente, parecería ocioso el querer escribir de algo tan elemental, de algo como el querer vestir ropas distintas a las que la sociedad nos impone. Cuéntanos cómo fue esa etapa, cómo eran esos años en que los señalamientos eran mucho más duros que ahora. Cómo lo viviste, me imagino que realmente tuviste que hacer acopio de muchísima valentía. Y bueno, pues, aquí te tenemos. Bárbara. Persona en vivo y a todo color. Hasta ahorita, que Dios me regala vida y salud, ¿verdad? Pues ese de mi libro es mi testimonio, es mi legado que les digo a las nuevas generaciones para que se den cuenta que sí podemos lograr nuestros sueños y que si yo pude, ustedes también pueden. Y siempre ha sido un estereotipo y siempre ha sido un mito eso de los géneros, ¿no? Que cuando nace el niño, hay el niño de ahí, tiene que vestir azul y la niña de rosa. El niño tiene que jugar con carritos, con soldaditos y la niña con muñejas. No, yo pienso que debe ser, o sea, no etiquetar al género. El niño puede jugar lo que quiera, ponerse la ropa que quiera. Y la niña también, o sea, todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es la sexualidad, pero en el corazón, el amor, el arte, la belleza y el talento no tienen sexo. Eso siento que desde un principio empieza a afectar a los de la diversidad sexual, que ahorita vamos a tocar el tema también. Y este libro, pues, se los recomiendo. Es una, se puede decir, una autobiografía. Pues, soy un artista independiente y la hice con mucho cariño para todos ustedes. Oye, en esta parte, Bárbara, cuéntanos un poco dónde la gente puede conocer de tu libro, dónde lo puede encontrar, en qué librerías. Nos platicabas que también tú tienes mucho, pero tienes que darnos a conocer tus redes sociales para que la gente se comunique contigo y pueda tener ese acercamiento y tener este libro que hay que decirlo. Es un libro contado de una forma tan ligera, muy amena, que enseguida se atrapa y no quieres dejar de leerlo. Es un libro que realmente no se lo deben de perder. Yo les recomiendo que lo lean. Bueno, el libro no solo es un proyecto que siempre se hace, es el que ha aparecido otro libro de otros autores. Este es hecho por mí, escrito por mí, ha aparecido en novelas, pues, diferentes obras teatraliterarias, ¿no? Aparte de esto, pues, también saqué mi calendario de 2014, mi perfume intensa de Bárbara Fox, mi documental, mi disco con 12 temas, los covers, pero que, pues, como yo siempre he dicho, como artista, como BD, entre mis facetas es cantar, bailar y actuar. No soy el gran cantante, pero interpreto, soy intérprete, y bailo y muevo este cuerpecito con ritmo. Y aparte también como actriz tengo que estar preparada, por eso les recomiendo a veces a los nuevos actores, los jóvenes talentos que se preparan, que estudien. Yo soy egresada de la Escuela de Bellas Artes, no soy una artista improvisada, y todo lo que hago lo hago con mucho cariño, mucho profesionalismo, y más que más, me da mucho amor. Imagínense, imagínense, amigos, pues, ustedes podrán encontrar este libro ya, este, nos decías, Bárbara, ¿dónde lo pueden encontrar? Conmigo, con su amiga, su servidora, pueden marcarme o contactarme a mis redes sociales, en Facebook soy Bárbara Fox, acá nos entra la A, y acá hay muchas Bárbara Fox ahora, pero, pues, ahí búsquenme, ¿no? No me pierdo, en el Instagram estoy como soy, Bárbara Fox, y ahí pueden contactarme, les voy a dar número celular, apúntenlo, 99-93-4302-66, para que me puedan contactar, y yo personalmente se los entrego, los estoy promocionando, se los autografío, y les agarran un póster a colores, y platicamos, lo leen, y luego hacemos un pequeño debate, a ver qué les parece, tanto a los padres de familia que tengan problemas con los hijos, por su actitud, como a los jóvenes también, soy su amiga, cuentan conmigo, y estoy para eso, para compartir mi experiencia de vida con todos ustedes. Y bueno, pues, también tuviste una experiencia cercana a la muerte, donde en el libro dice que vistes hasta la luz al final del túnel, ¿cómo influyó en el después? ¿Cómo influyó esa experiencia en ti? ¿Cómo impactó en tu persona ese casi morir? Este, muchos, cuando tienen esta experiencia cercana a la muerte, les cambia la vida. ¿Qué hizo en ti esto? Pues sí, tuve un accidente cuando tenía yo, pues era adolescente, como 15 años, estuve en un baile en un hotel que está aquí, en el centro, y terminando el ensayo, nos dio un permiso a bañarnos en la piscina, y yo terminamos de desayunar y todo, y yo no sabía nadar, entonces me dio una congestión, por haber comido antes, y pues me caí al fondo de la piscina, y hasta que preguntaron dónde andaba yo, hasta que alguien, uno de mis compañeros me vio en el fondo, me sacaron, ya estaba morada, con espuma en la boca, y yo siento, y creo que sí fue, vi pasar toda mi vida como una película, que en ese momento no era mucho, vi hasta mi funeral, y sí, esa luz es como un túnel, mucha paz, mucha tranquilidad, y yo creo que pues estaba yo yéndome para más allá, pero no me tocaba mi turno, y fui regresada, creo que tengo una misión que cumplir, y la vida pues, como dicen, cuando te toca, aunque no te pongas, y cuando no te toca, aunque te pongas, y he tenido muchísimos accidentes más que te los voy a platicar, pero sigo viva, contenta, feliz, y cumpliendo esa gran misión, y ese propósito que tiene la vida, Dios y el universo para mí. Y bueno, pues la verdad es que tu vida es toda una película, realmente te han pasado muchísimas cosas, y háblanos precisamente de tu primera película, ¿cómo fue el ser parte de una producción cinematográfica, y cómo se vivía en ese tiempo todo ese ajetreo, y todo eso que conllevan esas grandes producciones? Pues, todo fue tan rápido, tan, 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 que pues ha ido como un suspiro, pues yo empecé aquí mi carrera hace muchos años, como Ámbar, mi nombre primero en el batístico Ámbar Gay, mucha gente se acordará todavía de mi generación, y hice todo lo que tenía que hacer acá, recorrer todos los centros nocturnos, cabaret, pero llegó la curiosidad de irme al DF a México, a probar suerte, ¿no? Entonces agarré mi canasta, no de tomates, sino de ilusiones, y me fui a la capital y caí con el pie derecho, y debuté en unos cabarets que estaban de moda, era una época muy bonita, las marquesinas, los teatros, de revista, maravilloso todo, y de ahí pues conocí productores, conocí gente del medio artístico, y pues esos descubre talentos, pues me invitaron por primera vez a participar, en el cine, pues yo aproveché, dije de aquí soy, y de ahí vinieron todos los cambios, todas las terapias, todo lo que tenía yo que hacer, todo el proceso para irme transformando, hasta ser la mujer que ahora soy, y fue mi debut en la película Pancho Cachuchas con Charly Valentino, que en paz descanse la señora Carmen Salinas, que hice un videojón que me encanta, la mejor película de todas las que hice más de 10, y ahí vinieron otras, con Rafael Inclán, Fútbol de Alcoba, segunda parte, con Maribel Guardia, mujer de cabaret, que hace, hasta últimamente la he estado, la están pasando en la televisión, yo ya la vi, ahí viene mi crédito, Bárbara Fox, alguna cenadora, no fueron que realmente esas grandes producciones, pero es lo que estaba de moda, es lo que había, y para ser yucateca, y para estar en ese medio, pues sí se me hizo muy interesante, dejarme ahora sí, quedar en cinta. Excelente, Bárbara, muchísimas felicidades, has hecho realmente bastante, y estos son ya cincuenta años de trayectoria artística, y bueno, pues en tu libro, también leí una frase que me encantó, y yo diría que hasta la enmarcaría, le pondría un cuadro, porque es una frase maravillosa, dice, Dios no crea monstruos, solo hace cosas bellas, a su imagen, y se me canta, ¿qué sucedía en aquella época? Sí, me encantan las fábulas, me fascinan, y hay una fábula muy interesante, de lo que es una flor, que se llama el girasol, que pues es grandota, cabezona, y sí, muy, muy diferente a las demás flores, y la rosa, la margarita, el jazmín, la horquilla, se burlaban de él, le decían, ¡fea! ¡Estás fea! Entonces ella lloraba mucho, tristemente, y un día yo le pregunté, hija, ¿por qué lloras? Y le digo, ay, papá Dios, te dices que las más, mis amigas, dicen que soy muy fea, no hija, recuerda que yo no creo monstruos, tú eres hermosa y bella, solo que eres diferente, y desde ese momento, el girasol empezó a sentirse ya, su autoestima, sentirse una flor bella, y para mí en especial, era una de mis favoritas, los girasoles, y yo me identifico con eso, porque Dios no crea monstruos, crea seres humanos hermosos, ángeles, seres de luz, que estamos en este planeta, que aunque hay maldad, como en todo, pero es parte del proceso, entonces uno, como ser humano, tiene el libre albedrío, de escoger el bien, o el mal. Efectivamente, tú lo has dicho, y bueno, pues continuando con esta, de veras que maravillosa entrevista, la cual te agradecemos nuevamente, que estés con nosotros, y que bueno, a través de estos, de nuestros estudios, a través del grupo Eclipse, podamos dar a conocer, esta larga trayectoria, y lo que tú has hecho, ¿cuál fue el momento en que tú decides dejar Mérida, dejar esta ciudad, que bueno, ya te quedaba chiquita? Pues llegó en ese momento, que todo tiene un ciclo, y una etapa, y pues llegó la necesidad, de trascender, de cambiar, de salir de mi zona de confort, y arriesgarme, y recuérdense, que era una época muy difícil, muy, muy difícil, tanto de lo que si dijéramos diversidad sexual, como lo que es lo artístico, no era tan fácil como ahora, que ahorita cualquiera se sube en escenario, y ya es artista, dicen groserías y vulgaridades, y ya triunfa, ahí no, ahí teníamos una asociación de la anda, de legados, estaba todo muy supervisado, tenías que ser muy profesional, las empresas pues eran empresas, no como ahora, que todo se ha distorsionado, entonces era una época también un poco difícil, había que hacer casting, había que pues prepararte, estudiar, lo que realmente es canto, baila, actuación, y siempre estar a la vanguardia, y irse a México, pues mucha, una vez alguien me dijo, un compañero, que no digo el nombre por respeto, yo comenté en un camerino, que tenía ganas de la Ciudad de México, y me dijo, ¿a qué vas? Hay mejores y más guapas que tú, ni la vas a hacer, ni vas a triunfar, me dijo, y me pegó en el orgullo, en el autoestima, y dije, ¿cómo que no voy a triunfar? La que es linda, es linda, y no es que se opere, ¿verdad? Y ahí te agarro mi canasta, y ahí me voy a la ciudad, sin conocer a nadie, sin haber andado en metro, sola, sin tener, pero ahí me voy, y como les vuelvo a repetir, triunfé, debuté en los mejores lugares, mi primer debut en Cabaret, fue en Las Fabulosas, que fue un éxito, y de ahí vinieron los teatros, vinieron las fotonovelas, Valle de Lamentos, temas de peligro, de drama, y vinieron las películas, y esa fue la historia, que fue algo así, como dijéramos, la trayectoria artística, que es lo que estoy festejando, esos 50 años. 50 años, que de veras son una maravilla, 50 años, que además pasan muy rápido, y que casi puedes contar, en este, en estos momentos aquí, en Grupo Eclipse, pero platícanos, este, en esos 50 años, han habido, como en una telenovela, ¿no? Lágrimas, risas, cosas maravillosas, pero también cosas tristes, y háblanos un poquito, acerca de esas cosas tristes, que también han marcado, y han hecho de Bárbara Fox, lo que es ahora. Pues sí, la pérdida de mis padres, fallece mi papá, que era mi adoración, que era la persona, que más me apoyaba, era, que ahora es mi ángel de la guarda, y mi madre, que a pesar de que no era muy, abierta en, en su mentalidad, pero pues también era mi madre, y que paz descansa, y a Dios la juzgó, y yo quería, que ellos sean orgullosos de mí, que no sientan vergüenza, que sientan que su hija, era una exitosa, triunfadora, a pasar de mis limitaciones, y esas fueron las experiencias, más dolorosas, perder seres queridos, conocidos, pues el amor también, me dio mis arrastradas, porque pues, ay como dicen, con todo respeto, para los caballeros, que me están viendo, dicen que los hombres, sirven para dos cosas, para nada, y para lo mismo, ¿verdad? Pero no tengo, no pierdo la ilusión, que algún día voy a encontrar, mi príncipe azul, y me voy a casar, porque puedo hacerlo, y quisiera hacerlo, pero mientras tanto, pues soy soltera, felizmente, soy de las solteras, más codiciadas de Mérida, junto aquí con, con mi amiga. Claro que sí. Bárbara, este, bueno, platícanos también, háblanos acerca del proceso, de cambio de sexo, háblanos, de esto que sigue siendo un tabú, en aquella época era un tabú, en esta época, sigue siendo lo mismo, un tabú. Sí, sí, porque desgraciadamente, hay gente cerrada, ignorante, gente agresiva, que tiene que entender, que yo, yo hago las cosas, que a mí me gustan, y que a mí me hacen feliz, y yo sentí, que nací en un cuerpo equivocado, yo debía haber nacido, mujer biológica, pero la naturaleza, no sé, que me jugó una broma, y pues nací en un cuerpo diferente, y eso pues, me causaba una tristeza, una pena, aquí en el libro, lo cuento, desde los 6, 8 años, que me paré, por primera vez, bueno, me paré en un espejo, en mi vida, desnuda, dije, no, esta no soy yo, entonces, yo mi mente, mis sentimientos, mi alma eran de mujer, entonces, mi cuerpo, mi físico, también tenía que ser de mujer, para que haga coherencia, y yo esté, ahora sí, como estoy ahorita, completamente en orden, y soy una mujer biológica, soy una mujer transexual, transgénero, aclaro, ese punto, no una mujer biológica, a las biológicas, a las mujeres, las respeto, las admiro, y es un homenaje, que yo les hago, porque vengo de una mujer, mi madre es mujer, en ningún momento compito con ellas, ni las ridiculizo, y menos las minimizo, ni las hago una caricatura, entonces, eso es lo que me ha dado ese plus. Claro, y bueno, pues ya lo saben, pueden leer un poquito más, y conocer un poquito más, de ese proceso, que lo tienes bastante bien detallado, en tu libro, un proceso duro, fuerte, que ahorita, en tres segundos, hablamos de él, pero fue un proceso, bastante pesado, que lo detallas, y lo platicas, y lo describes, con lujo de detalles, dentro de este libro, tan maravilloso, que he leído, en tan poco tiempo, que nos hiciste llegar, hace unos días, y la verdad es que, me puse a leer, y uno se engancha a la lectura, porque es una lectura, que enseguida se atrapa, y ahí te quedas, y vas leyendo, y te picas, y ahí sigues, bueno, pues vámonos, a nuestro siguiente punto, háblanos, ahora, platícanos un poquito, de, de cómo has ayudado a la gente, sabemos que, la gente se acerca, que, te pregunta cosas, donde tú les das consejos, que hay gente, que se acerca a pedirte ayuda, tú has dado pláticas, y conferencias, ¿dónde te podrían contactar, para esas pláticas, y conferencias? Pues como les digo, les acabo de dar, mi número, por las redes sociales, y estuve trabajando, siempre, sensibilizando, tanto a las empresas, como a los jóvenes, como a los padres, que también es muy importante, estuve, pues, con muchos temas, en el IEG, y estuve mucho tiempo, con esas conferencias, esas pláticas, que las quiero retomar, por cierto, porque a veces, que hay muchos padres, que no saben, cómo manejar el género, cuando se dan cuenta, cuando perciben, que su hijo es diferente, yo les aconsejo, que nunca rechacen, nunca discriminen, y nunca los saquen, de su casa, porque, los padres, la familia, son los que nos deben apoyar, y cobijar, porque si te rechazan, la familia, eso es un trauma muy grande, y de ahí viene un problema, que a mí me duele, que me pone muy triste, que está ocurriendo actualmente, estamos en Mérida, está como en el número uno, del suicidio, de jóvenes, que son abusados, violados, yo fui abusada, ahí viene el libro, para que lo lean, quien me abusó por primera vez, porque yo no tenía la malicia, la inocencia, entonces, hay gente mala, que los adultos, deberían cuidarnos, a los niños, a los jóvenes, no aprovecharse de ellos, y hacer todas esas, porquerías que hacen, pero pues aquí se hace, aquí se paga, entonces, la gente se acerca, a veces los mismos, yo apoyo mucho, a los talentos yucatecos, a los jóvenes yucatecos, si tú cantas, bailas, actúas, si quieres estar en un escenario, búscame, yo te doy la oportunidad, de lograr tus sueños, igual a las familias, a las personas, que tienen problemas, con su diversidad sexual, pues no hay problema, tú sé tú, aprende a salir del closet, ya no vivas en Narnia, porque dicen que la película, en Narnia, todos vivían en un closet, sé tú, sé feliz, quédate como eres, porque tú vales, eso es lo que tienes que entender, que todos somos iguales, y todos venimos aquí, a ser felices. Bien, tienes toda la razón, esto es algo que, la gente debe tener siempre pendiente, y cualquier duda, pues ya nos has dicho, se pueden acercar contigo, Bárbara Fox, cuéntanos del amor, ¿qué piensas tú, acerca del amor? ¿Cuáles han sido esos amores, que te han dejado huella? Ay, los amores perros, qué horror, qué barbara, pues ahí está también, todo, todo en el libro viene, que ahí están hasta la foto, los dicen famosos, hay el amor que me pegaba, el amor que me estafaba, tuve de todo, de dulce, de chile, de manteca, pero pues, al final de cuentas, pues me quedé sola, porque yo creo que esa es la, personas que en mi caso, que yo soy, trato de perseguir el éxito, la fama, la superación, pues no puedo tener una pareja, porque, pues empieza siempre el celo, se lo dan cuenta con las grandes artistas, estrellas de Hollywood, ¿no? Pues es, es el amor es efímero, por los egos, las vanidades, entonces el amor lo tengo en stand-by, no estoy cerrada al amor, me encantaría, se lavar, planchar, cocinar, soy una buena ama, buena ama de casa, y como persona, soy excelente, maravillosa, y doy mi cariño, mi corazón, hoy tengo lleno de amor, y les aconsejo que saquen toda la envidia, el egoísmo, la maldad de su corazón, que entre la luz, el amor, para que puedan sentirse bien, no hay nada tan bonito como la paz y la tranquilidad, si algún día me llega el amor, bienvenido, le abro las puertas, pero un amor, que realmente valga la pena, no es sinvergüenza que me venga a maltratar, un carcelero, que me venga a golpear, a quitarme lo poco que tengo, no, ese tipo de amores no los quiero, entonces es lo que yo pienso, que el amor es algo maravilloso, venimos del amor, estamos hechos por amor, pero hay de amores a amores, y ahorita que me interesa el amor, pero al dinero, al trabajo, mucho amor al trabajo, realmente mucho amor al trabajo, 50 años lo dicen todo, 50 años donde has picado piedra, donde has pasado mala noche, donde casi no has dormido, y donde además has triunfado, para cerrar con broche de oro, ¿qué podemos esperar de Bárbara Fox?, ¿qué es lo que sigue para ti?, cuéntanos. Pues pensaba yo, actualmente, por situaciones, pues ya, bajarme de los escenarios, alejarme de las cámaras, y retirarme, pensionarme, y vivir feliz, y cocha H, cocha Diche, cocha Pacho, en mi mecedora, con mi tejido, y ser una abuelita feliz, contenta, como dice en la obra de Caporecita Roja, que fui la abuelita, entonces, pero digo, no, porque hay mucha gente que me quiere, hay mucha gente que me, no soy monedita de oro, ¿verdad?, ni me interesa hacerlo, y el que no me quiere, su bronca, su problema, a mí no me interesa, mientras me queda el bello del circo, que es Dios, los monos, los payasos, no me interesa, mientras me quiera yo, y me quedan en Eclipse, yo soy más que feliz, entonces, eso es lo más importante, que seguir luchando, seguir haciendo proyectos, seguir triunfando, vienen nuevas obras, acabo de escenar un cortometraje, Confidentes, viene ahorita una obra, Historia, Mítica y Leyenda, Los Títeres al Rescate, estamos trabajando para el invitamiento, para el gobierno del estado, hay proyectos para viajar al extranjero, me quiero ir a Europa, y París, y mil cosas que más, mientras Dios tenga vida y salud, seguiremos adelante, seguiremos luchando, porque eso es lo que me da vida, amo el teatro, amo mi carrera, amo el aplauso del público, aunque a veces hay público medio ingrato, porque el público es un monstruo de dos cabezas, que nos ignora, nos voltea la espalda, al rato se van con otros, a ser ídolos y estrellas, pero no importa, yo soy contenta, soy feliz, agradecida por todo lo que me han dado, lo que tengo, y ahí seguimos picando piedra. Pues eso es parte de la vida del artista, eso es parte de este mundo artístico, y te agradecemos muchísimo, Bárbara Fox, que estés en nuestros estudios, que podamos, a través del grupo Eclipse, dar a conocer un poquito de tus 50 años, que se dice fácil, pero fueron 50 años que tú has trabajado, y que además sigues trabajando, muchísimas gracias por este encuentro, te agradezco muchísimo, gracias a nuestros amigos de Grupo Eclipse, que están pendientes de nosotros, nuestro streaming, www.grupoeclipse.mx, y Bárbara Fox, celebrando 50 años. Muchas gracias, salud, enero y amor, y que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Grupo Eclipse, Radio, Prensa y Televisión, B-Streaming.